Música Estamos en la primera muestra comercial llamada Bogotá Productiva Saska Modelo de Desarrollo Empresarial donde se pretende evidenciar la apuesta de la Bogotá Humana con los centros de servicios empresariales y de innovación que han logrado aumentar la productividad de las micro y las pequeñas empresas de nuestra ciudad. Actualmente son cinco centros de servicios empresariales más uno de emprendimiento y otro de innovación entre ellos está Saska Policarpa Centro ubicado en el barrio Policarpa operado por nuestra institución en asocio con la Escuela Arturo Tejada Cano. Hemos tomado empresarios del sector de las confecciones que tienen digamos algunas necesidades relacionadas con desarrollo empresarial estas necesidades tienen que ver con temas de mercadeo, de producción, de compras, de gestión empresarial y a través de este proceso hemos logrado que esos empresarios pasen a otro estadio de desarrollo dentro de su vida empresarial y así mejoren su competitividad, la productividad de sus empresas que ha aportado el Politécnico en resumen su experiencia en gestión, su experiencia en administración, su experiencia en gestión financiera y en todo el tema de darle soporte teórico a los temas de mercadeo, de compras y de gestión empresarial en general. Nuestro objetivo obviamente es lograr este punto, lograr que los centros persistan y que realmente se convierta en una política pública que hacia el futuro pueda no solamente en Bogotá sino en todo el país mejorar el tejido empresarial especialmente el de las micro y pequeñas empresas aquí en Colombia.